Amigos, hemos tenido una directriz del Comité Nacional de Paro, al cual estamos apoyando. Estamos aquí en la 28 haciendo una jornada de protesta pacífica, acompañado de varios gremios, como son el Gremio de Transporte Informal, como son el Gremio Educativo, como el Gremio del Sena. Estamos aquí apoyando y esperamos de que en este momento se fortalezca un poco más la marcha y vamos a estar aquí hasta cuando los compañeros decían. Hermanos, esta ha sido una jornada en victoria. Estamos llevando una jornada pacífica, donde no hemos demostrado que tenemos conciencia, que tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos de todos. Compañeros, vamos a seguir aquí hasta cuando el pueblo lo diga. Pero voy a agradecer que de verdad, verdad, hoy nos han acompañado puros líderes pacíficos y no hemos tenido ningún inconveniente aquí con eso.